Hola, la lección que te traigo hoy es otra vez, estamos con la serie de maxilar, esta es la tercera, vamos a usar esta vez la gravedad para ayudarnos a percibir la articulación del maxilar y soltarla, ganar movilidad, ganar también flexibilidad no solo en la mandíbula sino en los músculos de la boca, en los músculos de la cara y del cuello, así que esa es la relación que te quiero mostrar en esta lección. Bueno, espero que la disfrutes, ahí vamos. Esta lección la puedes hacer sentada cómodamente en una silla o acostado en el suelo, si es acostado va a ser de lado, tienes que poner para estar bien estable tus piernas formando un ángulo de 90 grados entre el muslo y tu cuerpo y las rodillas y tu pierna baja, de manera que así puedas tener una buena estabilidad y si es acostado te vas a apoyar, vas a apoyar la cabeza sobre tu propio brazo que está debajo y si es en una silla vas a necesitar una mesa y vas a tenderte sobre la mesa y apoyar tu cabeza sobre tu brazo también. Hay algo importante que tienes que ver en esta posición y es que cuando apoyas la cabeza sobre el brazo tienes que buscar que la parte de la mandíbula del maxilar ahí donde se articula quede en el aire, no esté tocando el brazo. Puedes localizar la articulación del maxilar abriendo y cerrando un par de veces la boca, poniendo tus dedos ahí por delante de tus orejas más o menos hasta que encuentres que hay como una bisagra, abres y cierras la boca, la encuentras y ese lugar tiene que quedar, no tiene que quedar apoyado sobre tu brazo, sino tiene que quedar en el aire. Eso es lo importante para esta clase. Y entonces yo en este caso lo voy a mostrar sobre sentada y me voy a extender sobre la mesa y voy a colocar como te decía la cabeza sobre mi brazo. Entonces el maxilar queda en el aire, me pongo ahí cómodamente y lo primero que voy a hacer es observar mi boca. Observa tu boca, déjala cerrada y fíjate, ¿están en contacto tus dientes? Si tus dientes están en contacto, prueba como es dejar tus labios cerrados pero sacar ese contacto en los dientes. Y ahora percibe, ¿qué sensación tienes de la relación entre tu nariz y tu mentón? Están en la misma línea. Así que estás con la boca cerrada pero los dientes no se tocan y observas. ¿Cuál es la sensación? Si la sensación no es clara puedes tocar, te puedes poner un dedo en la punta de tu nariz y tocar con el mismo dedo del maxilar y fijarte. ¿Te parece que están alineados? Si no lo están, entonces alinea, lleva a la misma línea, oye un poquito tu mentón hasta que quede en la misma línea con tu nariz. Y déjalo ahí un momento y percibe como es entonces ahora tener tu boca cerrada y tener el mentón alineado con la nariz pero los dientes separados. Y luego deja que el peso de la gravedad deslice tu mentón hacia abajo y siente como en el lugar donde está esa articulación del maxilar que tocaste hoy al principio de la clase, algo se mueve. Si quieres puedes poner un dedo ahí, suavecito, tocar apenas ese lugar y con la boca cerrada otra vez y sin que los dientes se aprieten, vuelve a alinear el mentón con la nariz. Es un movimiento pequeño, ¿verdad? Alinear el mentón con la nariz y siente qué movimiento hay debajo de tu dedo en la articulación de tu maxilar. Manténlo ahí un segundo y luego vuelve a dejar que por acción de la gravedad tu mentón caiga. ¿Y cómo cae la articulación también en el maxilar? ¿Lo sientes? Una vez más. Lleva tu mentón a alinearse con tu nariz. Sosténlo un medio segundo y vuelve a dejar que caiga. ¿Qué te parece? ¿Se va ampliando la sensación de movimiento en esa bisagrita? Hazlo lento. Es un movimiento muy pequeño. Observa. Fíjate cómo cae la cara. Está en las mejillas también, ¿verdad? ¿Sientes que hay más espacio entre las muelas de arriba y las muelas de abajo, en el lado derecho? Vuelve a alinear el maxilar. Pero esta vez coloca tu mano en la bisagrita de la articulación de que está arriba, es decir, en este caso la izquierda. Y observa qué pasa de ese lado. Deja caer el mentón. Y vuelve a alinearlo. Sosténlo ahí un segundo y vuelve a dejarlo caer. Y siente qué sucede en la otra articulación. Descanse un momento. Deja que el mentón vaya donde quiera. Y la próxima vez vuelve a alinear el mentón. Déjalo caer. Cuando estés ahí, abre la boca. Suavemente, no de una manera exagerada. Abre la boca. Y con la boca abierta, lleva otra vez el mentón a la misma línea con tu nariz. Pero mantén la boca abierta. Y cuando llegues a la línea media, cierra la boca. Y otra vez, manténla ahí cerrada. Deja caer el maxilar. Abre la boca. Mueve otra vez el maxilar inferior hacia la línea media. Y vuelve a cerrar la boca. Y repite este, este especie de círculo, dos o tres veces. Y observa qué está sucediendo en la articulación de abajo, en la que está colgada. En la que está cerca de tu brazo. ¿Qué sientes ahí? Y después observa qué sientes del otro lado. En el lado que se está estirando. No son movimientos grandes, ¿verdad? Si los estás haciendo muy grandes, ten cuidado de que no lo sean. Y ahora, suavemente déjalo. Apoya tu mano en el suelo o en la mesa. La mano que está libre. Y empujando la mesa, sube para sentarte o para, sí, en los dos casos, para sentarte. Y cuando llegues a la línea vertical, quédate un momento con tus ojos cerrados y tu boca cerrada. Y quédate una sensación del espacio interno en tu maxilar derecho y en tu maxilar izquierdo. Y luego suavemente abre y cierra la boca. Y percibe cómo es la sensación de abrir la boca en el lado derecho, el que estaba debajo, y en el lado izquierdo, el que estaba arriba. Y también, vuélvete para mirar algo que está detrás o al costado, sobre la derecha. Y luego, haz lo mismo hacia el lado izquierdo. Y simplemente observa las sensaciones en el maxilar, en el cuello, en los hombros, cuando te vuelves hacia la derecha y cuando te vuelves hacia la izquierda. Y entonces, ahora, puedes repetir toda la lección sobre tu lado izquierdo. Así que, si estás en el suelo, te vuelves a recostar, esta vez sobre el lado izquierdo. Y luego, extiendes tu brazo por debajo de la cabeza. Colocas tu cabeza sobre el brazo, dejando la articulación del maxilar libre. Y primero que nada, observas ahora. Probablemente ahora tus dientes no estén apretados. Y entonces, ahora, suavemente, te fijas de alinear el mentón del lado izquierdo con la nariz. Mantienes ahí, con la boca cerrada, pero con las muelas separadas. Y dejas que la gravedad actúe. Y dejas caer el mentón un poquito. Son unos milímetros, ¿no es cierto? Y siente como algo se mueve en la articulación del maxilar del lado izquierdo. Algo se mueve. Tu mentón se desliza. Y ahora, suavemente, delicadamente, lo vuelves a llevar a la línea media con tu nariz. Te quedas ahí, tus labios siempre están en contacto, pero vas y vienes en esta especie de alinear el mentón con la nariz y luego soltarlo y dejarlo caer. Y también, percibiendo cómo cae también tu mejilla del lado izquierdo. Y también, qué está sucediendo en la articulación del otro lado. Tal vez sientas que la mejilla del lado izquierdo cae, mientras la mejilla del lado derecho se extiende. Y luego alineas otra vez el mentón. Y lo vuelves a dejar caer. Suave, lentamente. Y siente como algo en tu cuello se va aflojando también. ¿Puedes sentirlo? Y luego, una próxima vez, dejas caer otra vez el mentón. Sientes que se desplaza un poquito hacia abajo. Y ahí, suavemente, delicadamente, abres la boca. Y con la boca abierta, alineas otra vez el mentón con la nariz. y cierras la boca. Vuelves a dejar caer el mentón. Cae la articulación del maxilar. Abres la boca. Alineas otra vez. Y vuelves a cerrar. Todo con suavidad. En ningún momento se chocan tus dientes. Continúa con este trabajo. Y percibe. ¿Qué hacen tus ojos mientras tu maxilar realiza este movimiento? ¿Puedes dejar los ojos flojos? ¿Dejarlos libres? ¿Qué están haciendo? ¿Están siguiendo el movimiento de tu mentón, tal vez? Percibe la distancia entre las muelas de abajo y las muelas de arriba. Como con cada soltar, cada abrir de tu boca muy suave, cada regresar al centro en la línea media, esa apertura empieza gradualmente a hacerse mucho más amplia. pero muy naturalmente, no las fuerces. Deja que la fuerza de gravedad en este caso te está te está ayudando para realizar esto. Aprécialo. Luego regresas, cierras la boca muy suavemente ayudándote con la mano libre, apoyándola en el suelo o en la mesa. Vuelves en la posición sentada o sentado y otra vez abres y cierras la boca con suavidad y trata de apreciar los movimientos. Deja los ojos cerrados una vez para mirar desde dónde se está moviendo tu maxilar, cómo esa visagrita ahora parece tener más aceite. ¿Y qué sensación? acompaña la lengua al maxilar en ese movimiento, está flojita. ¿Qué sensación en el cuello? ¿Puedes girar hacia la izquierda y ver si algo cambió? ¿Puedes girar hacia la derecha y ver si algo se ecualizó? Bueno, espero que hayas disfrutado la clase como ves es muy corta y muy sencilla y la puedes repetir cuando quieras. Pruébala en ambas posiciones, pruébala acostada en el suelo, pruébala sentada, sentado en una silla y espero que la hayas disfrutado. Hasta el próximo video.